Bugs que sorprendieron a jugadores de Free Fire Número 1, el bug del Ferrari Este bug consistía poner el Ferrari en tal posición, y luego ir a la ubicación de Maya Eletri, y cerrar el juego, para que el truco se active, y poder reconectar Y una vez que reconectabas, el truco ya estaba activo, ahora tocaba ir de nuevo al Ferrari, y es ahí en donde ocurría la magia Número 2, el bug de la tirolesa El bug que fue reconocido por todos los jugadores, con tan solo ir a una tirolesa, y apagar el internet, y presionar subir a la tirolesa, y luego correr hacia la mitad del agua Y de nuevo activar el internet, y ahora salir del juego, y volver a entrar, pues bueno, ahora eres totalmente invisible para los jugadores Este es el bug de la tirolesa Número 3, el bug de la plataforma Un bug que sigue en la actualidad, solo subiendo a la plataforma, y lanzándote, y tocando el cambio de arma, automáticamente se cancelará la animación de caída Un bug de la tirolesa